Al organizar mi boda, creo que todo empezó en eso. Empecé a organizar mi boda y a ver todo lo que es la industria, el mundo de la boda. Entonces después de esto, de mi boda, que fue algo especial, algo bonito, diferente, fue una boda en la mañana, en una finca, entonces varias amistades quedaron encantadas. Después de ahí, me empezaron a buscar mis amigas, las que se iban a casar. Entonces lo empecé a ver como opción, aunque estaba trabajando como profesora en la Universidad de Diseño Gráfico. Entonces lo empecé a tomar como un pasatiempo. El prometido de mi hermana para ese entonces, él es británico, y entonces él dijo, Arlen, yo quiero que vos organices mi boda con tu hermana, pero yo quiero pagar por eso. Y yo le dije, no, yo lo hago con mucho gusto, yo lo hago gratis, mi hermana. No, tú lo haces muy bien, lo haces muy bien, eres buena, entonces yo quiero pagar por eso. Entonces esa fue la primer boda ya formal que tuvimos. AM Producción de Bodas y Eventos nació en el 2013, cuando Arlen decidió formalizar su pasatiempo. En un principio, solo organizaba las bodas, y ahora se encarga de todo tipo de montaje de eventos. Arlen no está sola en esto. A su proyecto se le sumó su esposo, quien se encarga del área de mercadeo. El éxito, asegura Arlen, se lo deben a Dios. Creo que para mí, para mi familia, el éxito ha sido Dios. Somos una familia cristiana, y por lo tanto practicamos mucho la integridad en nuestro negocio. Para nosotros ser íntegros necesitamos una relación con Dios, una relación con Él y poner en práctica lo que Él nos dice, lo que está establecido en la Biblia. Entonces creo que eso ha sido fundamental. Entonces hemos crecido mucho, sí, pero esto ha sido también producto de la fe que hay en Él. Luego de cinco años de ofrecer sus servicios en el mercado, ahora cuentan con nueve personas que colaboran como personal permanente. Y en cada evento, aproximadamente 20 personas se suman como subcontratados. Para brindar un servicio de calidad, esta emprendedora también ha estudiado algunos posgrados sobre la producción de eventos. Lo que es etiqueta, protocolo, y es algo que también yo he tenido que buscarlo los medios. En este caso, dentro de Nicaragua lo hemos hecho, y también hemos buscado mucha información fuera, en cursos online, que han ayudado muchísimo. Hay proyectos para este año de poder ir fuera del país a tomar cursos diplomados, diplomados de lo que es producción de eventos. Además de sus estudios, Arlen sueña con cruzar fronteras y que su marca pueda atraer a los extranjeros hasta nuestro país para casarse. Nicaragua se ha visto mucho como un país destino, un lugar para bodas. Entonces lo que queremos principalmente ahorita es posicionarnos en Europa para atraer a los novios a Nicaragua. Porque hablando de la boda, en este caso, una boda no se trata simplemente de dos personas. Se tratan de mínimo 100 invitados. Pero estos invitados vienen a un lugar lindo, a Nicaragua, y traen después, muchos de ellos son solteros, se enamoran de Nicaragua, y después vienen a realizar su boda. Arlen también trabaja para ofrecer la producción de sus propias tarjetas de invitación y ofrecerle a los clientes un producto nacional para su evento. Michelle Polanco Alvarado, VozTV. Gracias. 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 Gracias.